Ahora sí, el que está del otro lado es Nelson Pérez Alonso, así que le hacemos de nuevo la presentación y lo saludamos. Nelson es CEO de Claves Información Competitiva. ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás muchachos? ¿Cómo andan? Bien, uno ahora tiene terror cuando escucha el silencio del otro lado porque como estamos todos haciendo las cosas de manera virtual es un poquito más complicado, le pedimos disculpas a los oyentes. Bien, bien Nelson, yo comentaba que bueno, que tu consultora realmente es súper útil, hacen unos informes muy muy buenos y por supuesto que han hecho sobre el caso que nos ocupa ahora a todos que es coronavirus y tienen varias estadísticas para darnos. Si te parece, podemos hablar un poco de lo que está pasando con el consumo en épocas de coronavirus, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros justamente a diferencia de otras consultoras, tratamos en general de focalizarnos más en la micro que en la macro y en general seguimos datos de consumo, no hay demasiadas mediciones de las últimas semanas, pero digamos de alguna forma fuimos recabando tendencias y bueno, y viendo, sí estamos armando las proyecciones nuevamente para este año para tratar de ver cómo va a impactar, porque como siempre decimos, la verdad es que algunos y quizás a la mayoría, al 60, 70% de la población y el tema económico los va a afectar negativamente, algunos quizás sean neutros y algunos yo creo que los va a beneficiar, así que estamos viendo algunas actividades que han crecido, por lo menos el consumo la primera semana, la verdad es que mucha gente salió la semana anterior a comprar una cantidad de productos y las ventas minoristas de muchas categorías se dispararon, sobre todo las de productos de limpieza y perfumería y varias de las categorías de los supermercados. Obviamente hay otros segmentos que tuvieron caídas por cierre, por ejemplo, todo lo que es el tema de óptica, textiles y bueno, buena parte de lo que es el retail, no tanto de consumos perecederos sino de consumos más durables, como todo lo que es indumentaria, electrodomésticos y obviamente el tema automotriz y está totalmente parado. Eso está totalmente parado, sí, calzado, pensaba mientras me decías indumentaria, ¿no? Claro, son... y que tampoco se sabe si después cuando esto se recupere o cuando pase va a ser proporcionalmente el doble o el triple de demanda, ¿no? Quizá no sea tan... Seguramente hay cosas que están perdidas como en la parte de servicios, quizás en la parte de fabricación, en lo que es producción, hay reconversión de buena parte de los talleres para producir más productos vinculados con la salud, pero lo que es básicamente consumo de indumentaria informal va a tener una caída más fuerte de la que teníamos previsto. Nosotros para este año teníamos previsto una caída del 1,5% y con los cálculos nuevos la proyección es que vamos a estar en una caída de más del 3%, así que seguramente este va a ser uno de los sectores más perjudicados. Lo mismo que el tema de la hotelería, que seguramente se va a empezar a recuperar, entiendo que a partir de mayo, junio, julio, pero donde fuertemente va a haber alguna recuperación de los servicios turísticos locales, mientras que todo lo que sea internacional se va a ver mucho más golpeado. Sí, pero yo creo que turismo, vos sos el entendido, pero creo que turismo se va a recuperar un poco más. Indumentaria, por lo que decís, es complicado, porque además viene de esta comparación que estás haciendo, lo recordamos siempre, se hace contra años malos. No es que estamos haciendo que va a caer 3% contra un año espectacular de ventas. 2019 no fue bueno, 2018 no fue bueno. Bueno, hay que remontarse creo que a 2017, había repuntado un poquito, pero tampoco era una fiesta de consumo, ¿no? No, exactamente, como vos decís, en general hasta hace unos años teníamos años impares positivos, el último año positivo fue el 2017 con un 2,7%, pero después tuvimos una caída del 2,5% en el 2018, 2,2% en el 2019 y seguramente el 2020 va a ser un año de una muy fuerte caída que seguramente va a afectar, como estábamos hablando, más a consumos durables, como decíamos, bueno, obviamente el lujo, después todo el tema de perfumería, de lo que sea alimentaria y, bueno, la parte de motos se había golpeado, estaba teniendo una recuperación, pero seguramente, digamos, va a ser difícil que vuelva a los volúmenes que tuvieron en el año 2018 y 2019, ¿no? Sí, que a diferencia de lo que ya empezaba a pasar con autos, autos tuvo hasta el primer trimestre de 2018 un buen repunte, a partir de ahí de esa devaluación siguió cayendo. Bueno, motos anduvo bien un poco más, vos me lo corroborarás eso, pero te pregunto el tema autos, automotrices, porque venían muy golpeadas y creo que marzo o febrero fue 55% de caída respecto del mismo mes del año anterior. No, sí, la verdad que todo el segmento de concesionarias fundamentalmente, que es el retail, que, digamos, tener los productos en stock no le permite pagar los sueldos, digamos, ha tenido una caída muy, muy significativa. Esto, como siempre, abre oportunidades. Las fábricas, de alguna forma, van a tener que continuar su fabricación y con las caídas de ventas que van a tener, no solamente en Argentina, sino en Brasil, donde buena parte de los productos vienen importados de Brasil. Brasil, aquel que quiera comprar un auto, me imagino, de mayo en adelante, va a tener un nivel de ofertas muy agresivo, con lo cual los pocos que tengan ahorros líquidos van a poder renovar el vehículo con valores muy, muy bajos, ¿no? Porque las caídas que se esperan, y bueno, que ya tenemos, están, digamos, absolutamente por el piso. Es una industria que se va transformando porque en los próximos años ya hay algunas compañías que empezaron a sacar ofertas en vez de venta del producto de alquiler por kilómetro. Con lo cual, lo que estamos viendo con esta pandemia es una aceleración del aprendizaje y de la transformación. Todo el tema digital en el e-learning, las compras online, o sea, lo que tenemos es una aceleración de la adaptación de los consumos a una nueva forma de relacionarnos, de vincularnos. Así que yo creo que va a quedar, más allá de esta cuarentena, de la cual esperemos a partir del próximo lunes empezar a salir lentamente, van a quedar cambios muy fuertes en la forma de trabajo y de consumo de, bueno, obviamente de la mayoría. Sí, sí. ¿Y qué estás observando en las pymes, Nelson? Así como un pantaseazo transversal, digamos, ya no ir rubro por rubro. En las pymes, a ver, vamos a darle un panorama al oyente. En Argentina hay 814.906 empresas, de las cuales el 90% tienen menos de 200 empleados. Con lo cual, digamos, el gran motor de la economía son las pymes. Yo diferencio a las pymes de las me. Las empresas que no pueden parar son las medianas y van a ser las más golpeadas y seguramente van a continuar en un proceso de digitalización, transformación y automatización. Además de la recesión que viene pasando en los últimos años, el segmento del empleo en empresas industriales cayó 50.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que vemos es que continúan un proceso de transformación digital en la mayor parte de los procesos y seguramente esto lo va a acelerar. La verdad que lo que vemos son muchas dificultades en el financiamiento. Lo que no hay en Argentina es financiación y creo que una cosa donde se va a sentir muchísimo y todavía no la estoy viendo reflejada en los medios es en la financiación de los startups. En general, teníamos muchos emprendedores con proyectos de startups en temas digitales y yo creo que este cimbronazo financiero económico a nivel mundial le va a quitar financiación a muchos emprendedores que estaban a mitad de camino en el desarrollo. Por lo tanto, creo que se va a agudizar el problema de financiamiento, a pesar de lo cual muchos van a tratar de continuar con la transformación digital porque eso es de alguna forma lo que le asegura tratar de sobrevivir en los nuevos contextos que vamos a afrontar. Sí, es como también hablábamos anteriormente con Jerry Garbuki, que lo entrevistamos antes. El tema es esto, que el coronavirus te pega un sacudón tan fuerte que ahí te obliga a hacer quizá lo que no venías haciendo. Y muchas pymes que eran como reticentes o por miles de razones, desde económicas hasta cultural, hasta de conocimiento en algún momento no habían hecho su transformación digital, esto las va a obligar a acelerarlo. Y en definitiva puede llegar a ser algo bueno. Por eso creo que... Sí, perdóname, no te interrumpí. No, digo que puede ser algo bueno que las haga salir más fortalecidas de esta crisis, pero las que puedan agudar, obviamente. Totalmente, porque creo que el efecto de shock que produjo la pandemia es mucho mejor que un lento deterioro. O sea, es como el cuento de la rana. Digamos, si a alguien lo sumergís y le das un shock, seguramente hay muchos que se van a adaptar porque la realidad es que la pyme lo que tiene es un gran proceso de flexibilización y de adaptación. Por lo tanto, creo que el parate económico es muy fuerte, pero creo que esto va a agilizar la adaptación de las compañías y sobre todo de los argentinos, que tenemos gran facilidad a la adaptación y a los cambios. O sea, el gran problema es que lo que creo que no tenemos es la financiación para implementar esos cambios y que muchas veces requiere una inversión y lo que vemos en general es la falta de liquidez para afrontar un proceso que seguramente en el cambio va a necesitar varios meses. Pero hay muchos que les va a acelerar la toma de decisiones y esperemos que esto finalmente termine encontrando muchas oportunidades para las pymes. Esperemos que así sea. La palabra financiamiento para las pymes, vos sabés que es como... lo deben tener en la pantalla gigante cada día, porque es el tema del que se habla. Ahora el financiamiento va a ser, obviamente, para socorrer esta crisis y para ver qué sucede con los sueldos y demás, y después habrá que ver si se reactiva el financiamiento justamente para esto que vos decís, para terminar de hacer la transformación tecnológica que las va a hacer más competitivas. Así que esperemos que así sea. Nelson, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, gracias a ustedes por la invitación y los felicito por el programa. Hasta pronto, gracias. Abrazo grande. Fue Nelson Pérez Alonso, CEO de Claves Información Competitiva.